Hola a todos, aquí comienza nuevamente Alodoc, el espacio que hemos destinado para hablar de salud y de bienestar. Estamos en pleno proceso de vacunación y las medidas de autocuidado deben continuar. El tapabocas, el elemento indispensable, fundamental, el número uno, debe permanecer y todavía no sabemos por cuánto tiempo más. Así que debemos usarlo sí o sí. Lo que sucede es que a algunas personas este elemento les ha causado algunos daños en la piel. Ese es el tema que elegimos para hoy en Alodoc. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del uso del tapabocas y unas posibles reacciones que pueden tener algunas personas que tienen piel más sensible. Vamos a darles algunas recomendaciones para un buen uso y manejo de este elemento que es indispensable y que continuará. No sabemos por cuánto tiempo más. Por eso invitamos a una especialista en el tema. Ella es dermatóloga, la doctora Susana Chiquito. Adelante, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno tenerla por aquí porque digamos que el tapabocas se ha convertido en ese amigo indispensable. Lo debemos mantener todo el tiempo en el bolsillo, en el bolso, en el carro, en el trabajo, en la casa, a todo lugar donde vayamos y sobre todo cuando estemos con otras personas. Sin embargo, se han presentado alteraciones, alteraciones por estos medios de autocuidado, por este uso tan prolongado de este elemento en algunas personas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, entonces, pues como han visto, hemos estado por tiempo muy prolongado, no pensamos que fuera tanto tiempo, pues junto con el tapabocas, hemos visto que hay personas que se brotan, ¿cierto? No solamente, pues lo más común que hemos visto son brotes de acné. Sin embargo, pues también hay momentos en los que las personas refieren resequedad, ¿cierto? E irritaciones, pues con el tapabocas. Hemos visto que hay diferentes tipos de tapabocas, entonces, obviamente, hay unos que generan mayor problema que otros. Generalmente, el que más utilizamos es el tapabocas de tela, lo que se recomienda es que sea de dos capas y, pues ojalá la capa interna sea de algodón porque hay ciertos materiales como la líquida, el nylon, que generan algunas irritaciones, ¿cierto? Y también colorantes, pues de la ropa. Adicionalmente, pues hemos visto que las mascarillas, también tenemos las quirúrgicas, que son las más comunes que utilizamos y las mascarillas de alto flujo, que son las que llamamos N95 o KN95, estas generan un poquito más de problema, ya que por la presión, como es una mascarilla, como su nombre lo dice, de alto flujo, que impide el ingreso tanto de gotas como de aerosoles, entonces, al ser este sello tan importante, entonces, genera mucha presión, sobre todo en la zona del mentón, en estas zonas de las mejillas, y produce ciertos brotes y ciertas irritaciones. Entonces, generalmente, junto con este y con las otras mascarillas, al tenerlas durante mucho tiempo, preguntan, bueno, y la saliva, y como ese ambiente húmedo ahí, ¿qué genera? Claro, y el sudor también. El sudor, entonces, es un microambiente, ¿cierto? Nosotros todos tenemos una flora, así como tenemos flora intestinal, tenemos una flora en la piel, y al tener, entonces, como este cambio, en esa humedad, como en ese ambiente cerrado, esa flora se altera, y eso puede generar no solo brotes, sino también infecciones. Entonces, por eso es que hay personas que obviamente han visto que durante todo este tiempo, pues, y esta época de pandemia, han tenido brotes de acné que generalmente nunca habían tenido. Adicionalmente, pues, de todo el estrés y los cambios hormonales que ha generado todos estos cambios, pues, que no estábamos acostumbrados, que también predisponen a que uno se brote, pues, de acné y de ciertas condiciones, como una dermatitis, que las dermatitis generalmente también se presentan cuando uno está estresado, y pues, obviamente, con el roce, el tapabocas, las telas, lo que te decía, los diferentes materiales, o también, pues, cómo lavamos incluso el tapabocas. Esa era mi pregunta, porque ahí viene un punto importante, y es cómo lo lavamos, o con qué detergentes, o de qué manera, pues, para no agudizar esa dermatitis o ese acné, o esos granitos que están apareciendo, o esa misma resequedad. Exacto. Entonces, lo ideal es, siempre que tengamos, sobre todo, la mascarilla de tela, hay que lavarla después de cualquier uso, porque, pues, obviamente, si tú continúas utilizando la misma, pues, va a estar impregnada de bacterias, de maquillaje, de protector solar, de todo lo que tengas debajo de ella. Hagamos un paréntesis. Con ese tapabocas de tela, ¿cuál es la recomendación en tiempo? Porque es evidente que, digamos, se humedece más rápido que los demás. ¿Cada cuánto debemos cambiar? Pues, generalmente, ese no está, pues, como no estaba destinado, digamos, como para la práctica, no tenemos, pues, como un tiempo estipulado, pero lo ideal es que se cambie por día, y tú lo laves cada que lo uses, y si sientes que pronto se te humedece con la saliva, con el sudor, tratar de cambiarlo. Generalmente, si uno trabaja dos jornadas, aprovechar la hora del almuerzo, que es cuando uno descansa, como un rato más prolongado del tapabocas, e intentar cambiarlo, ¿sí? Pues, como por otro diferente, y lavarlos diariamente. ¿Con qué detergente, doctora? ¿Con qué? Exacto. ¿Qué es lo ideal? Entonces, pues, siempre lo que han dicho, pues, de las recomendaciones de las comunidades, pues, como científicas en dermatología, es intentar que sea un detergente para el libre de fragancia, que eso es difícil de conseguir, sobre todo en nuestro medio, no tenemos uno, pero por lo menos, que sean, pues, digamos, como los que uno utiliza para lavar la ropa interior, ¿cierto? La ropa de los bebés, que son detergentes un poquito más, más suaves, se pueden lavar a mano, puede ser... El jabón líquido, incluso, que utilizamos para las manos. Exacto, también se podría utilizar. Lo más importante, es que no sean muy fuertes, y no tengan, pues, como fragancias, que se queden impregnadas en la tela, y que pueda generar, obviamente, alergias sobre la piel. Personalmente, ¿usted cuál recomienda, cuál cree que es el que menos daños puede causar a la piel? Generalmente, si es uno de tela, lo que les decía, que por dentro tenga una cubierta de algodón, ¿sí?, que nos va a evitar, pues, como muchos problemas, porque, obviamente, los de tela, pues, son un poquito más, digamos, como más aceptados socialmente, pues, son más bonitos, se pueden combinar con la ropa, todo esto. sin embargo, dentro, como de todo este tiempo, que los he intentado todos, porque a mí me toca ponerme, pues, el fin de semana al de tela, en el trabajo, la mascarilla quirúrgica, cuando pacientes hospitalizados, la N95, entonces, la ideal es la mascarilla quirúrgica, porque me parece que, pues, adicional, pues, el efecto protector, genera también, de pronto, que respire un poquito más la piel, porque, digamos que el de tela, todas las telas son diferentes, y no sabemos qué tanto, pues, qué tanto se deje como transpirar, y, pues, obviamente, la N95, el que la deba utilizar, como en un ambiente hospitalario, en una consulta médica, pues, en espacios de muchísimo riesgo, sí, de lo contrario, sería, pues, como la que menos deberíamos utilizar, si presentamos alguno de estos brotes en la piel. De pronto, podría utilizarse como una recomendación, buscar un espacio despejado o aireado, para descansar un rato, el tapabocas. Exacto, incluso, esa ya es la recomendación, que lanzó la Academia Americana de Dermatología, donde dicen, que uno más o menos, cada cuatro horas, debería descansar del tapabocas, durante 15 minutos, siempre y cuando, usted pueda asegurar, que sea un ambiente, pues, un ambiente, pues, como al aire libre, cierto, o que se asegure la distancia social. Bueno, doctora, vamos a revisar algunos consejitos, para un buen uso del tapabocas, por lo menos, para mantener la piel lo mejor posible, usted ya nos complementa, con tips, propios, que nos puedan ser bien útiles, por esos días, porque, como lo hemos dicho, el tapabocas, no sabemos hasta cuándo, y, no sabemos hasta cuándo, en este momento, sí o sí, hay que conservarlo, entonces, limpiar la piel, antes y después, de usar el tapabocas, con ayuda de limpiadores suaves, agua micelar, bálsamos, leches desmaquillantes, después repasar con un tónico antibacterial, ¿qué dice esta recomendación? Bueno, entonces, muy importante, la limpieza facial, independientemente del tapabocas, sea en la mañana, o en la noche, y si hemos estado, por un tiempo prolongado, con el tapabocas, después, de retirarlo, tratar de realizar alguna limpieza, si no la puedo hacer, con agua y con jabón, entonces, se pueden utilizar, varias de estas cosas, que tú mencionas ahí, como, el agua micelar, las leches desmaquillantes, siempre y cuando, después, se asegure, hacer, pues, como, como, enjuagar la piel, como para evitar, que queden residuos, y se sigan acumulando, con el uso del tapabocas, lo del tónico antibacterial, aquí, si no está recomendado, así como lo hacemos, en las manos, aplicar directamente, gel antibacterial, o alcohol glicerinado, encima de la piel, ¿sí? porque esto, si puede causar, mayores irritaciones, si no se ha demostrado, que disminuya, pues, como, la tasa de infección. Doctora, digamos que las mujeres, somos muy propensas, a tener todos estos elementos, en nuestro baño, pues, o nuestra canastica, del diario, en el caso de los hombres, que también presentan, esa resequedad, de la piel, por las horas, tantas horas, con tapabocas, ¿con qué les podemos recomendar, su lavado facial? Entonces, lo ideal, es que sea un jabón suave, que no tenga mucha fragancia, y que no tenga mucho colorante, eso, pues, se puede conseguir, fácilmente, en el mercado, o, conseguir, los que se llaman sustitutos del jabón, o lo que dicen las marquillas, como jabón sindet, que es, pues, un jabón sin detergente, hace el mismo efecto de limpieza, sin embargo, no es tan abrasivo con la piel, eso sí, pues, siempre, independientemente, que sea hombre o mujer, obviamente, lavarse la cara, y, principalmente, las mujeres, retirarse el maquillaje, y después, continuar con el, pues, con la limpieza, ya con agua y con jabón. En ese cambio de tapabocas, si decidimos, si optamos por hacer ese cambio al mediodía, por decir algo, ¿es recomendable, entonces, volverse a lavar la cara? Sería lo ideal, ¿cierto? Pero digamos que por motivos de tiempo, espacio, pues, y obviamente, muchas personas que no tenemos acceso a hacerlo durante el día, podría utilizarse, de pronto, un agua micelar, que son estas aguas, que, pues, ya están, pues, como muy comerciales en todas partes, que tienen ese efecto de barrido, y arrastrar, pues, como las impurezas, ¿cierto? Mejor, pues, referible, antes que usar pañitos, o, de pronto, geles antibacteriales, entonces, tener, pues, como unos, digamos, como unos pañitos, pues, no, como unos, unos pañuelos, pues, como, como nasales, como para limpiarse el exceso, pues, de sudor y de grasa, de pronto, si está disponible, entonces, el agua micelar, y si no, pues, tratar, obviamente, de por lo menos, cambiarse el tapabocas. Exactamente. Bueno, por estos días, también, de tantas horas con uso del tapabocas, pues, no es recomendable, digamos, que utilizar elementos que puedan ser muy fuertes con la piel, incluso las recomendaciones, productos gentiles en la rutina, estamos, entonces, hablando de descartar exfoliantes, los peeling, los productos con activos fuertes, como el retinol, por ejemplo, porque pueden incrementar este tipo de problemas en la piel. Exacto, entonces, lo que se les recomienda a las personas es, básico para el manejo del tapabocas y evitar brotes o evitar resequedad, es tener una humectante, ¿cierto?, que sea, obviamente, destinada para tu tipo de piel. Si es una piel seca, entonces, un humectante en crema, si es una piel mixta o grasa, entonces, en gel o en loción, ¿cierto?, para tenerlo, pues, como a la mano. Y lo que tú dices es muy importante tratar de no hacer procedimientos muy fuertes si sabes que vas a estar expuesto a largas horas con el tapabocas o que ya estás propenso a que te genere algún brote o algún roce o una zona de presión, que también lo vemos mucho. Lo de los productos del retinol son muy comunes en las cremas anti envejecimiento por la noche, entonces, esto sí se debería como de pronto discutir un poquito con su médico tratante o con el dermatólogo para ver qué cremas con retinol se pueden utilizar, ¿sí?, porque hay unas que son muy fuertes y hay otras que son un poquito más suaves que se podrían cambiar, digamos, durante esta época de pandemia. Sí, por lo menos, mientras pasan estos días y... Pasan estos días. Y si sabemos que nuestra piel es, pues, susceptible como a este tipo de cambios. Exacto. Mantener la piel hidratada, ya usted nos hablaba entonces de hidratantes ideales según el tipo de piel, esta recomendación la da básicamente un especialista, sin embargo, pues, muchas personas ya conocemos cómo es nuestra piel, cómo se comporta con ciertos, en ciertos momentos, en cierto clima o en, bueno, determinada edad. Sí. Entonces, esos hidratantes, digamos que en general, ¿cuál podría ser ese ideal para estos días? Para esos días de rutina, del día a día, del tapabocas, ¿es ideal ponérselo antes del tapabocas? Exacto. Entonces, después de la limpieza, el paso a seguir sería el, pues, el, la crema humectante, pues, el producto humectante según tu tipo de piel y, posteriormente, no olvidar siempre el protector solar. Hay personas que de pronto tienen una piel o muy sensible o antes muy grasosa, que entonces dicen, yo no me quiero aplicar humectante porque siento que me empeora la calidad de la piel, entonces se pueden aplicar solamente el protector y esto actuaría, digamos, que de una forma, pues, como, como combinada, porque la mayoría de protectores solares también tienen ciertos ingredientes humectantes, entonces también nos pueden ayudar con esto. Bueno, ya que usted menciona el antisolar, algunas personas dicen, no, pero si todo el tiempo tengo mi tapabocas, pues, ¿para qué me lo voy a aplicar en esta zona? Pues, que puedo producir más grasa o alguna reacción, simplemente me lo aplico en la frente o no me lo aplico. ¿Indispensable mantenerlo? Indispensable. Entonces, lo que tú decías, pues, independientemente de que vayamos a ponernos el tapabocas o no, nos vamos a quedar en la casa, siempre el protector solar y ojalá, pues, de una forma uniforme, porque, pues, imagínate uno con la marca, pues, del tapabocas, claro, obviamente es una barrera física que va a impedir que ingrese el sol, pues, o cualquiera de las radiaciones, pero que no nos vaya a quedar la marquita, pues, y cualquier cosa. Entonces, es mejor de forma, pues, de una manera uniforme y, adicionalmente, lo que te decía, pues, hay gente que no le gusta aplicarse humectantes, entonces, básico, pues, el protector solar, por lo menos en todas partes, para que nos ayude también con la humectación en el área del tapabocas. Hidratado. Bien. Otra recomendación, no acudir al maquillaje, esto sí que es complicado, sobre todo, pues, en nosotras las mujeres, la recomendación, maquillar solamente ojos. Exacto. ¿Qué efecto puede causar el maquillaje, digamos, que debajo del tapabocas, en tantas horas sin ventilación? Es verdad, entonces, ese tema es difícil, lo que tú dices, sobre todo, pues, en nosotras las mujeres, que nos encanta, pues, el maquillaje, entonces, lo que podemos hacer es, lo que tú dices, maquillarse solo los ojos, y lo otro que podemos hacer es evitar, digamos, productos muy pesados, pues, si vas a estar con el tapabocas todo el día, entonces, pues, ahí no habría necesidad, por lo menos, un polvo, pues, suelto, un polvo compacto, que simplemente te quite el brillo. Pero tratar de evitar bases o productos previos al maquillaje, porque esto puede obstruir los poros y con la fricción del tapabocas, con la humedad y lo que hablamos ahorita de la proliferación de bacterias y todo esto, obviamente, favorece la aparición de barritos, de infecciones, de brotes. Sí, que digamos que eso también es algo muy común. Muy. Que se está presentando. Bastante. Pues, me imagino que su consulta lo ve a diario y es, mujeres que no, pues, digamos que no acostumbraban a tener acné, pues, ya lo están padeciendo a causa del tapabocas. Bastante. Aplicar tratamientos localizados en caso de acné. Vamos, entonces, a hablar de este acné, porque qué tipo de sustancias son las que se pueden aplicar aquí, si definitivamente es la asesoría de un especialista, o usted, ¿qué recomienda? Exacto. Entonces, ahora lo que conocemos, que van a ver, pues, en muchas partes, en las redes sociales, en el internet, que se llama Mascné o Mascné, pues, que es como el acné por la mascarilla, que, pues, en realidad, en dermatología siempre lo hemos manejado porque hay otras cosas que generan acné. Es un acné friccional, ¿cierto? Y, generalmente, pues, lo que mejor, pues, lo que más ayuda es tratar de descansar del tapabocas en la media lo posible o cambiar de tapabocas si venías utilizando el de tela, entonces, intentar con la mascarilla quirúrgica, pues, y viceversa, ¿cierto? Entonces, obviamente, asesorarse, pues, de un profesional y en estos casos la limpieza es fundamental, o sea, siempre lavarse la cara mañana y noche y, pues, si estás presentando acné, hay muchos jabones ahora que son especiales para el acné, los pueden intentar y digamos que sí con esas medidas básicas y con un humectante en gel, porque si tenemos acné, pues, no, no debemos utilizar pomadas o cremas muy pesadas, entonces, si esto no mejora, definitivamente hay que consultar. Bien, doctora, bueno, gracias por todas estas recomendaciones y consejos. Hagamos una pausa, pero ya volvemos a Lodoc porque seguimos hablando del uso del tapabocas y algunos problemas que pueden ocurrir en la piel. Ya nos vemos. Estás viendo a Lodoc. Regresamos en a Lodoc. Estamos hablando hoy del uso del tapabocas y de algunos posibles problemas que pueden presentarse en la piel a causa de este uso tan prolongado de este elemento. Doctora Susana Chiquito, dermatóloga, veníamos hablando entonces de algunos consejos muy importantes, el lavado, la humectación, tanto para hombres como para mujeres, cambiar el tapabocas constantemente, bueno, todas estas recomendaciones. Sin embargo, quería preguntarle cuando ya ha hecho, digamos, estragos el tapabocas en una piel y no solamente resequedad o acné o granitos o se tornó piel grasosa después de que era seca, bueno, cuando suceden este tipo de cosas, ¿qué es lo recomendable cuando ya, digamos, hay una laceración, cuando ya estamos muy lastimados y una especie de raspón que tenemos en la piel? Exacto, eso lo vemos mucho, sobre todo en las mascarillas de alto flujo, las que hablábamos ahorita, en los sitios de presión, generalmente pueden empezar a ser como si fuera una especie de raspón o una herida por presión. Y en estos casos es, aparte pues del tipsito de estar cada cuatro horas descansando del tapabocas y no solo en esa zona, sino en las orejas, van a ver que hay muchas personas que se quejan sobre todo de brotes y enrojecimiento a nivel de las orejas, obviamente porque ahí se pone el tapabocas, entonces es tratar de descansar o buscar estos descansa orejas o lo otro que se puede hacer es, hablas mucho por ejemplo de la vaselina, la vaselina idealmente sobre todo pues como en los labios o en laceraciones cerca de los labios, pero la vaselina en el resto de la cara es muy pesada y puede producir brotes, entonces ahí lo ideal es la humectante que habíamos hablado ahorita y en el mercado van a encontrar como una especie de curitas que son como de silicona, que son como unas curas transparentes, entonces esas curas se pueden poner en esos sitios de presión, entonces en el dorso de la nariz, en las orejas o aquí pues como en el área de la mandíbula y esas curitas se pueden cambiar, incluso pues se pueden poner cada dos o tres días dependiendo de lo que necesitemos. Bueno, recomendaciones doctora, yo le invito a escuchar algunas inquietudes que tienen nuestros televidentes y contestamos, adelante. Mi nombre es David González, me gustaría saber qué remedios caseros puedo hacer para evitar la irritación por el tapabocas. Qué buena pregunta porque constantemente doctora estamos recurriendo a tratamientos caseritos o que nos recomiendan las mamás o las abuelas o que han sido tradicionales en la familia, pero que de pronto podrían empeorar la situación. Podrían empeorar, entonces obviamente por tradición todos los productos caseros se utilizan mucho en la piel, sin embargo nosotros recomendamos no utilizarlos de manera rutinaria y dentro de las cosas pues como naturales o caseras, que podríamos utilizar, digamos que no produzcan mucha irritación, puede ser por ejemplo los cristales de sábila, si tu piel no reacciona a ella, de pronto una mascarilla de miel, eso sí, sin productos exfoliantes porque a veces hacen combinaciones, cierto, que el hielito de pronto para bajar la inflamación, eso sí, sin ir a quemar la piel, entonces es como una sana medida entre las cosas pues porque con los productos caseros hay un límite que digamos que hasta un punto es bueno y ahí en adelante puede hacer mayor daño, entonces si lo han utilizado digamos por ejemplo máximo los cristales de sábila, la miel o de pronto también la clara de huevo, pero pues obviamente hay cosas que son muy engorrosas y muy malucas de poner, pero entonces ahí en términos generales sí mejor asesorarse porque hay pieles que tampoco toleran este tipo de productos. Muy bien doctora, bueno tenemos una pregunta más, vamos a escuchar. Buenas, si soy alérgica al jabón, ¿con qué productos me desinfecto para evitar el contagio? Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué alérgicos al jabón? Muchas personas. Sí, esto ha sucedido con bastante frecuencia, entonces aquí viene pues la recomendación que les hice ahorita, entonces buscar sustitutos del jabón, cierto, pueden ir a cualquier farmacia o tienda armatológica preguntando por un sustituto del jabón o en la marquilla van a ver que dice un jabón sin detergentes, entonces serían los ideales para hacer la limpieza y lo que hablamos ahorita también del alcohol glicerinado, que pues obviamente el alcohol es un producto pues que es abrasivo, pues que a pesar de sus beneficios y pues obviamente evitar el contagio genera muchas irritaciones, entonces también se han lanzado en el comercio muchos geles antibacteriales dermatológicos que ayudan y otro tipo ahí cuando uno es alérgico o se irrita frecuentemente con el lavado de manos o con el alcohol glicerinado, es mantener una cremita en el bolso, una cremita humectante que no tenga ni olor ni color, o sea la más sencilla que puedan conseguir para después de varias veces pues que uno esté pues como con la desinfección, aplicársela a necesidad, ¿sí? Esto pues es. ¿Sabe que siempre he tenido esa inquietud doctora? Porque pues digamos que el uso del alcohol se nos convirtió ya no solo en un hábito, pues en un vicio, todo el tiempo estamos hidratando las manos, hidratando no sé si es la palabra correcta, pero estamos mojando nuestras manos con alcohol, incluso dicen que el gel debe tener un porcentaje muy alto de alcohol, si no, este no tiene efecto, estamos hablando de más de un 70%. Exacto. Conclusión, manos resecas todo el tiempo, entonces pues la duda que siempre tengo es, luego de esta desinfección, al aplicarse ese humectante, esa crema, bueno ese hidratante que tengamos a la mano, ¿no se pierde ese efecto de desinfección? Sí, si es inmediato, sí, por eso lo ideal es hacerlo después de varias ocasiones de haber estado lavándonos las manos, o en un momento que puedas descansar, digamos en el momento de descansar, por ejemplo el tapabocas, en el momento del almuerzo, aprovechar y tratar de humectar muy bien las manos, o pues si ya es difícil, por ejemplo como nosotros los médicos que vivimos del lavado de manos en lavado de manos, entonces por lo menos una aplicación en la mañana y una aplicación en la noche, y tratar de que en la noche sea pues generosa para que se pueda recuperar. Bueno doctora, pues muchas gracias por todas esas recomendaciones, esperamos que también haya sido muy útil para todos ustedes en casa, una buena hidratante, pero sobre todo un lavado constante, tanto facial como en las manos, y la cremita hidratante con el menor olor posible, con la menor fragancia posible, la más sencilla, nos puede ayudar mucho también a que este tapabocas, este elemento que se tiene que convertir en nuestro mejor amigo, pues no genere estragos. Tengo dos invitaciones importantes, si usted no pudo ver el programa, lo puede escuchar, de lunes a sábado a las 9 de la mañana en telemedellín.tv slash radio, la otra invitación es a que nos escriba, el correo alodoc arroba telemedellín.tv, ustedes nos pueden sugerir temas, gracias por acompañarnos, y nos vemos en una próxima oportunidad en la LODOC. 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 LODOC.